que tiene dos años, entonces lo que ha decidido es que empieza la campaña electoral hoy. Entonces lo que hemos vivido es tan espectacular, es tan abrumador, muchas de esas cosas, vamos, serían maravillosas que se pudieran hacer realidad ya, pero yo creo que ella misma sabe que necesita más de dos años, por lo tanto el mensaje a los madrileños es ¿a que os gustan todas estas promesas electorales? Bueno, pues ya sabéis que dentro de dos años esto hay que revalidarlo, porque evidentemente, o sea, nos está poniendo un caramelo para que de alguna manera piquemos el anzuelo y esta victoria de ahora pues venga comprometida con otros cuatro años. Que es una apuesta inteligente, pero también tiene una parte negativa, que es que nos están diciendo, ojo, cuidado, que esta legislatura es toda una campaña electoral, y ojo, ya más campañas electorales no podemos soportar. Y esto ha sido eso, esto ha sido una apuesta en escena en la cual Isabel Díaz Ayuso nos dice, bueno, bienvenidos, tenéis que votarme más. ¿Por qué? Porque todas estas medidas son de un coste elevadísimo, o sea, algunas son muy eficaces, pero luego el fondo no llega, es decir, a la hora de gastar las propuestas de, por ejemplo, más metro, más carriles, bici, son todos gastos de infraestructuras espectaculares, para los cuales, uno, no nos ha presentado cómo va a generar la riqueza que soporta todo eso, porque además hay bajadas de impuestos también significativas, por lo tanto, si yo bajo los impuestos, subo el gasto, y el único que controlo es que va a haber menos consejerías, pues hombre, no creo que tres consejerías más den para pagar todo, por ejemplo, todo ese cheque de natalidad, que es tan espectacular. Así que efectivamente, tenemos una campaña electoral brutal, que veremos qué se concreta, que yo me temo que va a ser relativamente poco, y entonces lo que podrá decir, lo que se está preparando Isabel Díaz Ayuso es, si es que obviamente necesito más tiempo. Vamos a ver el inicio, vamos a ver las primeras piedras de un montón de cosas de estas. Estoy seguro que lo de las madres, los 14.500 euros, llegará de lo primerito, porque eso es tangible, eso se nota, y a la hora de votar, oiga, esta señora está dando los 14.500 euros, y si están en puestos. El resto de cosas que son más intangibles, pues me temo que será una promesa electoral que ya veremos si en el futuro son o no posibles.